Buen día, hoy realizamos una actividad que es destinada al Día Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde participaron diferentes tipos de escuelas de la ciudad de Salta, alumnos de cuarto grado, quinto grado y también de las sesiones A, B, C y D. Hoy tuvimos un actual campeón que es de la escuela Favarolo, escuela que está en zona norte y a su vez sus alumnos de quinto grado se consideraron campeón de fútbol y también de volei. Así que estamos súper orgullosos de que hoy los niños hayan aprendido a compartir, también hayan aprendido sobre los derechos del trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a pasarla en un buen momento, el derecho a poder divertirse, el derecho también a la integridad, el derecho a la educación. Bueno, justamente hemos participado trayendo la pista infantil que es muy importante. Los chicos han interactuado justamente con la bicicleta y los cascos que es muy, digamos, de acción para ellos. Le hemos hecho ver la importancia también de los derechos que tienen ellos como peatones, los derechos que tienen a circular en la vía pública, pero también la responsabilidad que deben tener para con, digamos, el prójimo, si se puede decir en este caso, ¿no? Respetar todo lo que es el sistema de señal ética, la velocidad máxima, pero también sobre todo llevar un mensaje a los padres, ¿no? Y a la familia, que es lo que nosotros estamos trabajando fuertemente, es lo que nos ha pedido la señora intendenta, para que las nuevas generaciones realmente incorporen la responsabilidad al momento de movilizarse, ¿no? Los chicos han interactuado con mucha responsabilidad también, con mucho compromiso, así que ha sido una hermosa jornada, no solamente para el equipo que lo ha organizado, sino para nosotros poder compartir este espacio, ¿no? Gracias.